¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo la victoria 7000. Ya hemos llegado a las 7000 victorias. Faltan 3 meses justamente para acabar el año. Falta octubre, noviembre y diciembre. Y la pregunta es, ¿consiguiremos hacernos 1000 victorias cada mes y llegar a las 10.000 antes de acabar el año? Ponedmelo por los comentarios. En fin, os dejo por aquí, gente, la victoria. Espero que guste mucho. Y nada, gente, seguramente ponga alguna partida más, ¿vale? La anterior o ya veré cuál pongo porque es bastante corta la partida 7000, así que pondré alguna otra seguramente. Y nada, ahora sí que sí, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Sí, sí, ahora... A ver, Rhinos se va fácil por los hexágonos, pero también es una putada porque solo sobrevivir gente buena en Rhinos, ¿sabes? Tú antes terminabas una partida de Rhinos y te ibas a una final directa de 6 personas y sabías que de los 6, a lo mejor los 5 eran random. Que habían pasado la prueba de Rhinos por suerte y habían muerto los pros en Rhinos. Ahora los pros no mueren en Rhinos, pero antes. Esa es la parte negativa. No hay bola. Vale. Pues nada. A ver si muere alguien. Me enfrento uno para... Contra dos más en la final. Pero tiene mi Hinn este. What the fuck? Vamos con la Hinn. No va a morir nadie, tío, hasta que se cierre entero esto. Hostia. XD. Otro puerto. No para de salir baldosa por todos sitios, coño. Qué asco. Loco, no para de salir de todo por donde está él. ¿Qué cojones? Hasta allá, ¿no? Brother, ¿qué cojones? Se le abren caminos todo el rato, tío. Estoy flipando. Vale. Esta es buena. Esa es buena. Esa es buena. Es bueno, ¿eh? Se queda ahí en el borde. Que no le salga nada, que no le salga nada, no le sale nada. Y... Ha perdido. Y es. Buena partida. Nice. Bien jugado. Bueno, pues... Afrontamos la victoria 7000 con una racha de 7 victorias. Vamos a por la victoria 7000 en Fall Guys. Tío, estaría guapo, rollo, perder la racha de 7 justo ahora, ¿sabes? Cuando tengo que ganar la buena. En plan, gano 7 seguidas y justo pierdo la 7000. O sea, estaría guapo. Incluso si la perdiese, la pondría en el vídeo de la 7000. Solo por curiosidad, ¿sabes? Para que la gente sepa que perdió una racha de 7. Esta partida va a estar sí o sí en el vídeo. Rollo, sea o no la victoria 7000, va a estar. Creo que como subes tan rápido de nivel. Jugando mucho, la verdad. Mira las partidas que me he hecho hoy. O sea, llevo 27 victorias en 7 horas 40 minutos. Habré jugado un total de 37 partidas, más o menos. Habré perdido unas 10, más o menos, hoy. Aprox 11. O mucho, pues eso. Juego muchas partidas diarias. Vale, primera prueba. Puertas del éxito. Si adivino tres puertas seguidas, gano. Dos. Una más. Pues nada, chance. Ya sabéis. He perdido la partida. Es lo que hay. Las puertas deciden el destino. Es lo que tiene. F. Ya sé que voy a perder la partida. Es esta de aquí. Vale. Ya estaría. Vale. Ok. ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Oye. Esto significa algo. Quedar top 1 en esta prueba. O sea, quedar top 1 en la primera prueba. Eso significa que he roto la maldición. Se puede ganar. Se puede ganar. Ha sido contraataque eso. Vamos a por... Vamos a por las 7.000, gente. Bueno. Iba a decir justamente cuando estéis viendo este vídeo. Estaré jugando el river. Pero seguramente lo habré justo terminado. Porque subiré este vídeo a las 9. Y el rival se empieza a las 6. Así que supongo que justo cuando veáis este vídeo habré terminado de jugar el Rivals. ¿Cómo habré quedado? Pues no sé. Ya lo veréis en otro vídeo, ¿no? Ya lo veréis. Me raya un poco que toque esta prueba de segunda. Porque si muere mucha gente, la partida va a ser súper corta. A ver. Si la gano, puedo poner la anterior también. Y subo dos wins. Subo la 6.999. O podría subir en un mismo vídeo la victoria 6.969. 6.969 también. No sé. Podríamos ver que subir. O la 6.969 o la anterior. Bueno. No sé. Podemos subir otra. No muráis, porfa. No muráis, chavales. Subimos por aquí. Plancha aquí arriba. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Saltamos, saltamos. Bien. Pasamos por aquí. Chilling. Venga, va. Voy por aquí. Perfecto. Vale. Este es bueno, este. Este es bueno. Va volando. A ver. Somos bastante vivos. Lo malo es que hay demasiadas zonas donde puede morir gente en este mapa. Somos un montonazo de gente. Hombre, si llegamos tanta gente a la zona final, va a ser eso un caos. O sea, ahí... Madre mía. Sálvese quien pueda, ¿sabes? Dos menos por ahí. Está muriendo mucha gente aquí. Madre mía, si ha muerto la mitad de la lobby. Es que quedamos menos de 10. Esto es final directa, tío. Pues nada. Partidita corta. ¿Será la victoria 7.000? ¿Una partida corta? Es posible. No se sabe. Nunca se sabrá. Bueno, sí. Cuando acabemos la partida, sí. Pero de momento no. A ver, somos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Somos nueve. Si he contado bien, somos nueve. Ok. Vamos por aquí. Vale, subimos. Perfecto. Si he contado bien, somos nueve. Y aquí creo que voy a esperar a que la gente avance. Vale, sube. Perfecto. Nos movemos para aquí nosotros. Vale, chilling, chilling. Ok. Somos ocho. Final de ocho. Tercera ronda. Vaya partida más corta. Me cago en todo. Vaya partida. Vaya partida más corta, tío. A ver qué toca de final. Festival de saltos. Hombre, sinceramente, aunque dure la final cinco minutos y acabe por tiempo, no voy a poner cinco minutos de festival en el vídeo. O sea, no quiero que la gente de mi canal me deje de seguir por ver cinco minutos saltando un palo, ¿sabes? Ya veré qué hago. En plan, ya veré cómo seguramente ponga la victoria anterior o algo. Pero si aguanto cinco minutos, vamos. No ha muerto nadie de momento. Me da miedo el de la falda dorada, tío. Ese no me fío. Lo veo con cara de que me va a agarrar en cuanto menos me lo espere, ¿sabes? A ver si lo mata o se muere o no sé. No me fío, tío. El de la falda dorada, el gato, creo que va a matar a todo el mundo, creo. Creo que el gato es full asesino, sí. El gato está ahí a tope, agarrando. Se me da miedo. El gato creo que me tiene el punto de vista. Se ha ido a por todo, realmente. Están peleando el gato y el de la falda. Vale, el gato muerto. Ahora falta el de la falda. Ok. Este también agarra. Bro, agarra mucha gente, tío. En la partida, ¿what the fuck? Vale, ok. Pasamos por abajo. Vale. De momento chill. La gente parece que ahora están chilling. El del gorro, el de Spelunky. Lo he visto en varias ocasiones acercarse un poquito a la gente. Yo creo que va a agarrar. No sé por qué. Ahí está. Es que se lo estaba notando, que flipas, tío. Es que lo noto en los pasitos que dan, ¿sabes? Dan pasitos, tío. Bueno, parece que no... Que ya está, ¿no? Que ha agarrado a ese y se la pela a los otros dos. Vale. No tenía que dar mucho. Se ha muerto uno, ¿no? Me da miedo que se muera uno, ¿eh? Porque ahora que quedamos uno para uno con el tío este que agarra... Espero que no se le cruce el cable, ¿no? Que queda poquito de prueba. Quedan 30 segundos, más o menos. Que lagazo me acaba de pegar el juego. ¿Habéis visto eso? No sé si se ha visto en stream. O lo he visto yo solo. Se me ha quedado... ¡Eh! ¡Se murió! ¡Sul! ¡Victoria! ¡Siete mil! En Fall Guys. ¡Gis! Nice, nice, nice. Me ha metido un lagazo que no sé si se ha visto en el directo. O solo lo he visto yo, en la pantalla. Pero me ha metido un lagazo que... ¡Madre mía! Se me ha quedado frisida la pantalla. ¡Gracias!